Me remoto a los recuerdos de un joven samurai No me ufano de mi historia ni tampoco de mi life He ganado mil encuentros con el corte de mi knife Todas las cosas buenas nuevas y una historia pa' contar Desde chico he sido estrella, me gustaba imaginar No conocía las reglas, me gustaba innovar Siempre he sido distraído, en mi mundo yo me encontraba La verdad no voy perdido sino sacando ventaja Como amarran la navaja diciendo cosas muy bajas Que si yo no valgo nada y no voy puesto por la plata Alimentado de mis sueños siempre tengo lo que quiero No me importa perecer después llega todo el dinero Siempre echo mucho con poco alcanzando todos mis logros No me subestimen, eso solo lo hacen muy pocos Tenía pintado que iba a ser artista De mi cuenta corre, casi va a ser mi puta vida He pasado el hambre de alcanzar el éxito Soy un loco pero tonto, he mejorado el léxico Son muy grandes los detalles que me hacen el mejor Forjo un porro de oro verde, esto es puro México Voy crecido por mis rumbos sin perder la humildad Después de todo lo merezco antes quisieron humillar Poco a poco he perdido la fe en esta humanidad Si no lo hago por mí mismo, por mí nadie lo hará Hey, por mí nadie lo hará He crecido entre serpientes que se hacen llamar hermanos Tienen alfilados los dientes, te morden después las manos No tengo pinta de ser el más malo de los malos Toqueme un pelo, tengo ases para aniquilarlos Soy un joven salvaje artista en esto de la guerra No me provoquen, puedo ser el más hijo de perra Yo le agradezco y se los debo a mi tierra La que me convirtió en fiera cuando era un cualquiera Pecaría de mentiroso si dijera que no voy por todo Quiero con creces lo que falta estando en el lodo Los míos puestos clandestinamente en el host-on Buscándose la vida entre merca y cheques rotos Yo me enseñé a volar cayendo, tuve que empezar en cero Si algo me enseñaste vuelos que no hay sinceros Ya sé que todo es pasajero Ando gaining todo el tiempo, lo mío es verdadero Y aún así no perdí el suelo No vine a ser amigo, solo vine a ser dinero No hay piedad pa'l enemigo, piensenlo primero No quieren verme alto, en todo lado hay traicionero Crecí en el asfalto, voy a ser mi propio imperio 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 Cueste lo que cueste, ahora sí tengo que caer primero El que quiera tomar mi puesto tendrá que atenerse a las consecuencias Porque este es mi juego, voy a seguir siempre el primero Bien, brilbasi desde el chiquero Representando pa'l mundo entero Vamos a ir creer, vamos a ir creer, vamos a ir creer, vamos a ir creer